CSTIC TV, tu portal de noticias virtuales, sobre tecnología e informática al servicio de la sociedad y los negocios. Bienvenidos a una edición más de CSTIC TV, donde le brindamos información sobre tecnología e informática. Hoy en Noticias Internacionales. Del Technologies dijo el sábado que había cesado todas sus operaciones en Rusia después de cerrar sus oficinas a mediados de agosto, la última de una creciente lista de firmas occidentales que abandonaron Rusia. La empresa informática estadounidense, un proveedor vital de servidores en Rusia, se unió a otros para reducir las operaciones desde que Moscú envió decenas de miles de tropas a Ucrania el 24 de febrero. Dell suspendió las ventas en Ucrania y Rusia en febrero y dijo que monitorearía la situación para determinar los próximos pasos. A mediados de agosto cerramos nuestras oficinas y detuvimos todas las operaciones rusas, dijo el portavoz de Dell, Mike Siemienas. En febrero tomamos la decisión de no vender, reparar o apoyar productos en Rusia, Bielorrusia y las regiones de Donetsk y Lugansk de Ucrania, además de Crimea, que ya está bajo embargo. Rusia anexó la península de Crimea, en el Mar Negro, de Ucrania en 2014 y reconoció a las autodenominadas repúblicas separatistas en las regiones de Donetsk y Lugansk en el este de Ucrania en febrero, medidas condenadas por Ucrania y las naciones occidentales que han impuesto sanciones a Rusia. El Ministerio de Industria de Rusia dijo el viernes que a muchos de los investigadores e ingenieros que trabajan para Dell en Rusia ya se les habían ofrecido nuevos trabajos, luego de que los informes de los medios dijeran que la compañía estaba saliendo por completo. La publicación centrada en la tecnología CNews informó esta semana que Dell abandonaría Rusia por completo y despediría a todo su personal local. El portal de noticias centrado en TICT Advisor publicó un informe similar. «Estamos monitoreando el desarrollo de la situación», dijo el viernes el viceministro de Industria y Comercio, Vasilis Pak, citado por la agencia de noticias TAS. «Según nuestros datos, la gran mayoría de los especialistas e ingenieros de soporte del centro de I+, D de Dell en San Petersburgo y Moscú ya han recibido ofertas de trabajo con salarios competitivos de productores rusos. Continuando con las noticias. Se espera que el mercado mundial de baterías para vehículos eléctricos alcance los 250.000 millones de dólares para 2030 con una demanda que supere los 3,5 teravatios hora», dijo Wang Gang, presidente del Congreso Mundial de Vehículos de Nuevas Energías de China. Seguimos. Facebook de Meta acordó en principio resolver una demanda en la Corte Federal de San Francisco en busca de daños y perjuicios por permitir que terceros, incluido Cambridge Analytica, accedan a los datos privados de los usuarios, mostró un expediente judicial. Los términos financieros no fueron revelados en la presentación del viernes que solicitó al juez suspender la demanda colectiva durante 60 días hasta que los abogados de los demandantes y de Facebook finalicen un acuerdo por escrito. La demanda de cuatro años alega que Facebook violó las leyes de privacidad del consumidor al compartir datos personales de los usuarios con terceros como la ahora desaparecida consultora política británica Cambridge Analytica. Facebook ha dicho que sus prácticas de privacidad son consistentes con sus divulgaciones y no respaldan ningún reclamo legal. Y por último, Bitcoin cayó por debajo de los 20.000 dólares el sábado, continuando una caída que lo ha llevado casi un 60% desde su máximo anual. Bitcoin, la criptomoneda más grande y conocida del mundo, bajó un 1,5% a 19.946 dólares el sábado, 298 dólares menos que su cierre anterior. Ha bajado un 58,7% desde el máximo del año de 48.234 dólares alcanzado el 28 de marzo. Mientras tanto, Ether, la moneda vinculada a la red blockchain de Ethereum, cayó un 2,76% a 1.467 dólares con 20 centavos, perdiendo 41 dólares con 60 centavos desde su cierre anterior. La caída de Bitcoin se produce después de un día débil el viernes para la moneda, que cayó cuando Wall Street se desplomó y los tres puntos de referencia terminaron más de un 3% por debajo. La debilidad en los activos de riesgo se produjo después de que el jefe de la Reserva Federal, Jerome Powell, advirtiera contra la expectativa de un final rápido de su ajuste de tasas. Las acciones de la Fed sobre las tasas de interés han provocado que algunos inversores pronostiquen más dolor para las acciones. Bitcoin rompió por debajo de 20.000 ya que los inversores esperan un fin de semana lleno de pesimismo de Jackson Hole para arrastrar el sentimiento, dijo el sábado Edward Moya, analista senior de mercado de OANDA. Los banqueros centrales europeos y asiáticos probablemente serán mucho más pesimistas que el presidente de la Fed, Powell, y eso tiene a muchos operadores preparándose para una apertura débil el domingo por la noche, agregó. Bitcoin estuvo por última vez por debajo de 20.000 dólares a mediados de julio. Gracias por acompañarnos en una edición más de CSTIC TV, y recuerde que para mayor información solo tienen que seguirnos a través de nuestro portal TV y redes sociales. Si te gustó el vídeo, no te olvides de darnos un like y suscríbete.